Grupo Cero Televisión Buenos días, hola, buenas, buenos días, qué tal, uy veo un elemento ahí, veo un elemento ahí, en el teatrillo Hoy somos una más, aquí está con nosotras Laura, nuestra compañera de Málaga En lugar de tener un cuadrito para ella sola, tiene que compartir, hoy le toca compartir con ellas, más bonito que sí Tenemos una invitada que vino de Málaga a visitarnos, ¿no? Claro, muy bien, está en Madrid estos días Pero la hemos invitado, no, la verdad que no La hemos invitado, pero si es una colaboradora habitual Es su obligación, claro Está cumpliendo su obligación Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Pues yo estaba, yo venía, acabo de escuchar la noticia de que ha ganado el Festival de Eurovisión Ucrania Y pensé, qué político, ¿no? Todo, 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 por votos del público Dicen Sí, pero cuando fue la selección, cuando fue la selección de la cantante que iba a representar a España No eligieron a la que votó el público Eligieron a quien votó el público Que era un grupo gallego De la tierra también Es que yo creo que en Eurovisión es donde se ve incluso más que está casi todo amañado Porque además tú ves, hay países que siempre votan a los mismos Y es por la cuestión de la frontera, por la afinidad Y está todo politizado, es que se ve Sí, yo no sé por qué le damos tanto bombo a ese espectáculo Que me parece una cosa muy cutre Sí, la verdad, no se le dieran Muy cutre, son artistas que son muy pobres No aportan nada nuevo Todos los años es lo mismo Digo, ahora dicen Ucrania Bueno, que vuelven a decir, ¿no? Que está amañado, está claro O sea, está Pero todos los años lo que dice Laura, ¿no? Bueno, incluso me acuerdo un año que hicieron como una especie de caricatura o guiño O yo no sé si era como una reclamación, ¿no? Cuando salió uno que no era ni cantante Chiquilicuatre creo, que era algo así Que fue una cosa como grotesca Como ya, como lo absurdo Como si fuera un chiste grotesco, ¿no? Como diciendo, da igual quién vaya que ya se sabe quién va a ganar Que puede ir cualquiera, vamos, que no importa Que no ven la calidad de... Pero ¿habéis visto el video de La Española? ¿No habéis visto el... ¿Ah? Enseñé a Culito La verdad que la tipa se lo ha ensayado Pero bueno, un culito así precioso, precioso Lo enseña bien Lo enseña... Lo tiene casi desnudo Lo enseña bien Y llegó en tercera posición Me presento el año que viene Es una máquina la tipa, es una máquina Sí, baila muy bien Canta, por lo visto, canta en musicales O sea, que viene del mundo de la música Que sí, que es una profesional Es una profesional, pero digamos que es un... Para una vez que quedamos los terceros Tampoco nos vamos a quejar Porque siempre que llevamos a otros Y quedamos los últimos Bueno, pero eso da igual ¿Qué ganas con el tercero? Para decir... Digo que... La copa del meao Es que no... Me parece que... Pero que tampoco es cuestión de criticar a la chica Que la cuestión era de decir que Ucrania... O sea... No, a mí me pareció que lo que presentó España estaba bastante... Era un producto bastante bueno Comercial, sí Claro, claro Pero que estaba bastante bueno Pero bueno, que no es una referencia de nada Eurovisión Es peor que los Goyas Digo, los Goyas todavía Hay más producciones Pero ahí además vendiendo cada país No, es una cosa... Pero se hace... Se debe hacer como... Como para decir que tenemos algo europeo, ¿no? Todo ese tipo de cosas debe ser como... Hay un festival europeo Claro, para... Claro, ¿no? Alguien gana con eso Bueno, alguien gana con eso Y bueno, mucha gente, ¿no? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el asunto de... Para que hablemos Qué sé yo, no sé Me supone que son cosas... Cuando entramos en la Unión Europea Hubo mucho auge de cosas De proyectos De no sé qué De libros verdes Para unir Íbamos a ser todos unos Iba a haber movilidad Entre Europa Se fomentaba viajar Irse a vivir a otros países A los jóvenes Tal y cual Hubo mucho movimiento Pero tampoco se ha dado realmente Esa integración Entre los diferentes países de Europa Sí, algunas personas Se fueron a vivir a otros países Hubo intercambios, ¿no? Pero... Los estudiantes también Hacen intercambios Entre países Pero yo no sé Si se ha creado Un sentimiento europeo Claro, pero eso que los jóvenes Se fueron a otros países No fue por voluntad propia Fue por un problema de trabajo Bueno, pero en España En España Después hay programas de Erasmus Todos los programas de Erasmus Que se fueron Ahí a nivel estudiantil Hubo mucho movimiento Pero antes de la crisis ¿Pero el programa Erasmus qué es? Me voy de juerga esos meses Bueno, Elena Elena Mira, lo que me han dicho Una francesa Jovencita Estudiando en Zaragoza Me ha dicho Que las universidades españolas Tienen un nivel muy alto Que aquí vienen Y tienen que ponerse a estudiar Porque los franceses Con las universidades Donde están No alcanzan el nivel Y además me dijo No solamente les pasa A los franceses Hablando con los otros extranjeros Tenemos la misma sensación Así que quizás Los españoles Cuando van afuera Están un poco más light Eso puede ser Pero parece ser Que las Aunque critiquemos Porque los españoles Siempre desprecian lo suyo Pero me parece ser Que están Los franceses Ni te cuento Es que Llegamos en octava posición En Eurovisión Los franceses ¿Ves? Y sigo diciendo Llegamos Por favor Pobre Clemence Pobre Clemence De todas maneras Somos mejor Que los de Estados Unidos Que hoy Han amanecido Con Tú eres francesa Tienes que querer Lo propio también Pero Yo francesa ¿En dónde lo ves? ¿En mi DNI? ¿En mi fecha de nacimiento? No, no sé Es que hablo francés Se le ve el plumerillo Es que por eso Que no tiene sentido No tiene sentido Es como Arrastrar una cosa Que no Que arrastra Que no Que voy a tener Claro Pero tú Que sigues siendo Argentina Pero yo he emigrado Hace 30 años Más de 30 años ¿Qué voy a hacer francesa? Tengo más tiempo aquí Me formé aquí Por favor Es como decir Tengo mi mamá Es francesa Por favor Es una cosa Tiene toda la razón Además Tampoco somos exactamente Españolas O argentinas O argentinas Tenemos una formación Yo que sé Más amplia ¿No? La formación Grupo Cero ¿Qué quieres? Hacemos una nueva nacionalidad Grupo Cero Hacemos una pequeña tarjeta Y ponemos condiciones Y ponemos condiciones De acceso Para conseguir la tarjeta Y lo que ganas Entrando en la patria Grupo Cero Voy a decir una frase también Cuidado, cuidado Cállense Laura va a decir una frase Ojo, ojo Que la tierra Es de quien la trabaja ¿No? Ah Que de todas maneras Que de todas maneras Digamos Las peleas no llegan Como en Estados Unidos A ver Diez muertos Y no sé cuántos heridos Como pasó Hoy, ¿no? Se amaneció En un tiroteo O algo así fue Bueno Todos los días En Estados Unidos Con tantas armas Hay matanzas Todos los días Tanto odio Tanta hostilidad Claro El odio y la hostilidad Estarán más o menos En todos lados Igual Pero ellos tienen El arma ahí En la mesilla No sé si está En todas partes igual Porque están muy maltratados Muy maltratados El otro día ahora Perdón Perdón No, no Adelante No, no No, no Que digo que hay países Que quizá no estén Tan reprimidos Digo Hay más libertad Para poder hablar Para poder Desarrollarse Humanamente Vivir dignamente Y que no haya Tanto odio Contenido Y otros países Donde hay mucha represión Y hay mucho odio Contenido Latente Que incluso A lo mejor Parece todo En el escaparate Todo muy bonito Y todo muy bien Pero luego Se ve ahí En las cifras De suicidios En los asesinatos Entre jóvenes Cosas así ¿No? Accidentes Pero O sea que sí Que es verdad Que a lo mejor En otros no hay Pero bueno El ser humano De por sí Tiene cierta También hostilidad Así ambivalencia Afectiva Que si no se Canaliza bien Pues pasan estas cosas ¿No? La gente se enferma Y tal Pero hay países Donde están muy accesibles Las armas Estados Unidos Es un país Donde todo el mundo Tiene arma Y aquí si todo el mundo Tuviera arma Yo no sé Si no habría Muchos más Tiroteos Y atracan Con la navajita Aquí La navajita Es el arma Más frecuente Norma Tiene un tajo Aquí O el tirón El tirón Del bolso ¿O el qué? El tirón Del bolso No Hay unos Hay unos ladrones En el rastro Que son unos Expertos Con pinzas Vas Y no te has enterado De nada Te vas a pasear Y entran En tu Bolso No sabes Ni cómo han hecho Qué sexual No te enteras De nada Oye Qué lástima ¿No? Pero No, así es verdad Porque hay algunos Que son súper violentos Ladrones violentos Que no se No se quedan tranquilos Con robar Encima Hacen daño ¿No? Como está el de guante blanco ¿No? Hay muchos ¿Ah sí? Hay muchos Dices Ah, bueno Pero hablas de la corrupción Después ¿Te acuerdas del Gentleman Como se llamaba? Bueno Era un ladrón francés Que para robar Seducía a las mujeres Y entonces las mujeres Lo dejaban entrar en su casa Y seducía Claro A gente rica Y después Se llevaba Tenía toda una técnica Para llevarse Todas las Las joyas Y las cosas De precio De la casa Y dejaba todo Sí, también le llama Hay uno famoso Creo El playboy O el amante No sé qué Que le quita el dinero A las mujeres Claro Y las enamora Y las estafa Bueno, ahora está Hay una estafa Que salió En el telediario Que roban hasta 30.000 euros Y llaman la estafa del amor O sea que por internet Te engañan Debe ser que te engañan Diciendo Como que inician una relación contigo Te van sacando la pasta Y están robando Hay gente dispuesta A cualquier cosa Porque decimos del ladrón Pero hay gente que suelta la pasta Ahí como Claro Como si tuviera que buscar un lugar Para soltarla ¿No? Y a mí me parece también Como una cosa Como de querer comprar al otro Porque Claro Es que una cosa Es una ambición ¿No? De el engañado Es demasiado ambicioso Quiere más Claro Le da ¿No? Como que regala Para comprar al otro ¿No? Eso es un poco raro ¿No? Sí Pero sí Para engañar Tiene que haber alguien Dispuesto a hacerlo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué roba Para regalarle al otro? Para comprarle Que le da Que el que la estafan Da al otro Como para comprarlo En esa estafa del amor ¿No? Que es como que Regala dinero Regala dinero Pero es como para Para tenerlo con él Claro Claro El estafador ya apela A eso que conoce Que Defecto humano ¿No? A esa tendencia humana De querer Buscar al otro Claro Hay timos Que siguen funcionando Hace años Que te mandan un mail Y te dicen Mira Tengo una herencia Estoy en fase terminal Y tengo una herencia No sabes cuánto dinero Tengo en el banco Y no sé dónde ponerlo Por favor Dios Me ha dirigido Hacia usted Y se lo quiero regalar Pues eso Existe desde hace años Y sigue funcionando Yo sigo recibiendo Propuestas Ah No me digas O que no me pasas alguna Exacto Hoy 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 Clemo Está que te sale Que uno Sí Africanos Extranjeros Que me mandan ahí Información Pero digo Exótica ¿Cómo? En Francia También recibí uno Ah bueno Claro Pero Sí Claro Pero que digo Que debe funcionar Alguien pica Esas son proposiciones Indecentes Se lo deben mandar Se lo deben mandar A miles de personas O cientos de miles Entonces por estadística Alguien cae Claro Igual que estos de los bancos Que te dicen Si abre tu cuenta bancaria Y te lo mandan de un banco Que tú ni siquiera tienes cuenta Y ahí ya te Pero hay gente Que pica Sí, sí Por supuesto Por supuesto Por eso hay que Por eso hay que invertir A vivir A darse cuenta En qué mundo vivimos ¿No? Porque claro La gente no Pero también es el uso Que uno hace del dinero ¿No? Porque si lo dejas ahí Es porque No lo inviertes en nada ¿No? Y te dejas estafar Tiene dinero para que le roben Claro Ahora están regulando El precio de las hidroeléctricas Y todo eso Me parece que Le van a pasar una propuesta A Europa Para España regular el precio Pero ahora Europa Lo tiene que aprobar ¿El precio de qué? De la luz Ah Sí Digo que también Esos son robos ¿No? Institucionalizados Uf A gran escala A gran escala Las eléctricas Se llenaron la bolsa Últimamente A gran escala el robo Entonces Que tiene que aprobar Europa Europa está metida En el ajo ese también ¿No? Claro ¿Qué le va a dar España a Europa? Lo que ellos no aceptan Sí No, pero otra vez O sea España ya ha hecho una regulación Pero Europa Le ha dado permiso Pero ahora lo tiene que volver a aprobar Y le ha dicho que Tiene que revisar Para que no se rija El precio de la luz Con Respecto al precio del gas O algo así Que tiene que hacer Modificaciones Pero no sé Qué lío Pero claro Al final ganan De todos modos Está preparado Todo para empobrecernos Así que no pensemos Que van a tomar una medida Que esté un poquitín A nuestro favor Digo que Hombre La S Robarnos Se lo puso Como un punto Para el mismo ¿Cómo? El gobierno actual Sí lo hará Pero depende del gobierno Que esté Hará más esfuerzo O menos Y hasta donde pueda Porque Es que es eso Por eso Por eso Que hay políticas Internacionales Que han decidido Empobrecer ¿No? Empobrecer Porque Si uno ya Lo único que hace Es ocuparse De comer Del pan Pues ya no puede Hacer lucha social Entonces claro Es una manera También Toda la gente Que sale a la calle Manifestando Porque hay una No sé Después No es exactamente así Porque también dicen Que la revolución francesa Por ejemplo Empezó porque Había una gran diferencia Entre lo que pasaba En Versalles Que estaban en la abundancia De todo Y que el pueblo Estaba con varios años De hambruna Entonces claro Y consiguieron levantarse Y entonces claro Que es lo que motiva También para ir a ¿No? Para salir a la calle Hambruna Hambruna amenazaban Decían que iba a haber hambruna Que si seguían Por este Derrotero Por la guerra Y que iba a acabar Habiendo hambruna En el mundo Es que claro Si invertimos El dinero de los impuestos En comprar armas Y en enviar armas Y con la cantidad De dinero Que se está utilizando Ahora para la guerra Acabábamos con el hambre Del mundo Por lo menos Un año Dos años Yo estoy aprendiendo Ruso Empecé a aprender Ruso Da Da Muy bien Para aquí Para el futuro Para el futuro Norma Ya tenemos Un país Que tienes Es un país Que tiene un pensamiento Que quiere trabajar Para su pueblo Que no vende armas Trabaja para Para el pueblo Y además Esa cosa que me impresiona El otro día Que vi Que tienen ¿No? Como han incorporado La idea De la deuda Simbólica Digo Porque cuando Hacé la La conmemoración Ahí De que Rusia En 1945 Nos ha participado En ganar la guerra Que desde aquí Nos dicen Que es gracias A Estados Unidos Y yo Por primera vez Después de tantos años Ellos dicen Que no Que es gracias A Rusia No tanto A Estados Unidos ¿Entiendes? Pero claro La segunda guerra De nazismo Claro Pero claro 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 Y además Con un montón De costes De vidas humanas Bueno Es los que Los que más Han perdido Estados Unidos Se vengó De Japón Por atacarle Per Harbour Ah Ajá Ajá Ah claro No se sabe De quien se vengó Fue una Probó sus armas Con Bueno Pero que no estaría mal También decían Que Per Harbour No era un Lo que ellos Sabían Que los japoneses Iban a atacar ahí Dejaron a que se hiciese Para poder entrar en guerra No hay varias teorías Ahí que hacen esa lectura Que también hubo Para la primera guerra mundial Pasó lo mismo Es decir Que dejaron que Los alemanes Atacasen un crucero De americanos Que murieron Un montón de americanos Para poder justificar Para poder justificar La entrada En la primera guerra mundial De Estados Unidos Que quería entrar en guerra Es un modus operandi Siempre hacen así Dejan que se ataque Como las torres Como las torres gemelas También dicen Que Estados Unidos Lo de Zelensky De quererse Aunar en la OTAN Que también es una provocación Como que está estudiado Para que Rusia Empezase la guerra Y no empezase en ella Claro 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 Lo increíble Es el país Que más guerra suscita Y que más desalmado Y sin embargo Tiene ideológicamente A la población En el bolsillo Ellos son la libertad Los defensores de la libertad Pero que son muy fuerte Muy fuerte Pero mira por ejemplo Mira Elena Macron Ha dicho esos días El nuevo presidente De Francia Bueno Porque lo acaban De volver a elegir Ha dicho Que el colonialismo francés Fue un crimen De guerra Pero dice eso Pero sigue haciendo Lo mismo Sigue robando África Entonces dice Una frase ahí Que malos éramos Éramos muy malos Ahí en el siglo pasado Éramos horribles Pero lo seguimos haciendo Perdón 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 Los intereses económicos Bueno Tiene que volver A bajar Moisés Con las tablas De la ley ¿No? Porque estamos otra vez Repitiendo la historia Del becerro de oro Me parece ¿No? Que el mundo Es esto Que la historia Vuelve Vuelve La nueva ley Se podría Estar las tablas De la ley Moderna ¿No? Claro Que en vez de En vez de mandar A la gente A matar Y a morir Podrían echarlo En una partida De ajedrez O Echárselo A suerte Porque Digo En vez de gastar Tanto dinero Pero en armas Pues no sé Que hagan una cosa No más Que no se diviertan Hombre Que se diviertan Tanta gente Para matar Claro Pero no es gastar Tanto dinero En armas Es recibir Tanto dinero Por vender armas Claro Porque alguien gana Ganan los Los productores de armas Los fabricantes de armas Se están enriqueciendo Ahora Tienen el chiringuito Ahí el chiringuito Ahí que parece Como eso Que los Que están ahí Dirigiendo El mundo Vendiendo armas Y son los Que los que venden armas Son los que dirigen El mundo Claro Que se ama Y se odia Como hace miles de años Que no hay una transformación Estamos como los primitivos Pero en vez de Matar al otro Con la porra Se mata de otra manera Más sofisticada Pero En el fondo es lo mismo Claro Pero el ser humano Como dice Freud El arco y la flecha Quedan para los niños Como juego Como muestra De lo que pasaba Alguna vez Si Que decís Cruz No te escucho Que digo Que como Freud decía Que el arma y la flecha Quedan Como una muestra De lo que nos pasaba Pero digo Que quedan como juego De los niños Ahora Al cabo del tiempo El aparato psíquico Se ha perfeccionado Las armas Se han perfeccionado Y quedan esos restos En otro lugar No desaparece Lo primitivo Tampoco De lo psíquico Yo entiendo Que si en algún día El pueblo Tiene que volver A salir a la calle A defenderse Va a tener que volver A usar el arco Y la flecha O lo que tenga En sus manos Porque Se tendrá que defender De alguna manera Armas no tiene Pero Eso ya está pasando Ahora también En lugares como Palestina Que utiliza piedras O los niños Tirando piedras Frente a Algo tienes que hacer Sí Pero yo creo Que es un Es un trabajo De muchos años Porque claro Primero hay que tomar Conciencia De ese sometimiento Y la gente No se da cuenta Porque cree Lo que le muestran Entonces supongo Que eso es un Que hay que cambiar La mentalidad Para hacer una revolución Pero también Hay mucha gente Que empieza a pensar Que Estados Unidos Es un Imperio Que se está cayendo ¿No? Porque también hay Me lo creo Es verdad Que caigo en la trampa Porque miro tele Pero en otro lado Están Digo que también hay Esa duda ¿No? Esa Se está diciendo ¿No? Por lo menos Se está hablando De eso Pero se está hablando Quien lo pueda escuchar Porque La mayoría de las personas Están ciegas Es si uno También transforma En algo a sí mismo Y va buscando Otras vías Pero si no Es como adormecido ¿No? Bueno Antes no se escuchaba Y ahora por lo menos Ya se empieza a escuchar Que es como si el movimiento Claro Que antes era un secreto No podías decir Que las torres gemelas Fueron bombas Puestos Por el ¿No? En las torres Abajo en las torres Para provocar El derrumbamiento Pero eso Lo puedes hablar Aquí Antes decías eso Y te decías Ahí Te decían Complutista El día de la conspiración Eso lo puedes decir aquí Pero tú Vete a una televisión Y lo dices Que te matan A la salida Vamos Bueno Pero que entonces Hay más alternativas Puede ser Que hay más lugares Alternativos Hay más periódicos Alternativos ¿No? Como si se fuese A distribuir Un poco más Esperemos Bueno Si solo estuviese Su verdad Del mundo Estaría destruido Total Ajá ¿Ves? Entonces Si seguimos vivos El mundo es mucho más grande Que ellos Claro Es una parte pequeñita Del mundo Mucho más Mucho más grande Mucho más Y Grupo Cero Televisión Es más grande Que ellas Por eso sabéis Que nuestro programa Viene de la mano De otro espacio musical Que se llama El tango y yo Cada miércoles Aquí en la programación Así que nos despedimos Por hoy Vamos a seguir Conversando Diversamente La próxima semana Pero nos vamos Con el tango y yo Para ver Que nos tiene preparado Para hoy ¿Os parece? Nos parece bien Muy bien Adiós Hasta luego Hasta la semana que viene Adiós Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 No hace falta estar enfermo